¡Muy buenas, gente! Hace un bonito y soleado día en California. ¡Feliz año y feliz vida! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, sí, del Diccionario Político. Y vamos a ver qué es la teoría de la exposición selectiva. ¡Madre mía, ya somos 117! ¡Me va a petar la patata aquí con vosotros! ¡Cuánto amor, por favor! La teoría de la exposición y percepción selectiva nos dice que los receptores, que las personas solamente se exponen a aquellas comunicaciones que quieren, a aquellas comunicaciones que no le provocan disonancia. Entonces, tú te vas a exponer deliberadamente a la comunicación, a los medios de comunicación que tú quieras. Esta teoría va en línea con la de la disonancia cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Como siempre os digo, si tú eres una persona de izquierda, te vas a poner láser, te vas a poner el intermedio, te vas a poner al rojo vivo. Pero te lo vas a poner tú porque quieras, no porque ya esté puesto y lo tengas que estar viendo, ta, ta, ta. Y si tú eres una persona de derecha, pues te vas a ir a YouTube. Y si no eres ni uno ni de otro, pues te vienes aquí, te vienes a mi canal y aprendes un poquito de política. Y como siempre os digo, es muy fácil, chicos, no hay dudas, ¿verdad? Dejad un me gusta, dejad un comentario, dale like, suscríbete, nica.